Gracias. En instantes vamos a escuchar la voz de Tahuada, ¿no? Porque ahora estamos escuchando a Fernanda y vamos a escuchar la voz de Tahuada. Porque cómo lo vivió cada una, ¿viste? Que a veces las circunstancias o los hechos se dan de una manera que una parte lo vive de una manera, el otro lo vive completamente distinto, ¿no? Yo eso lo entiendo perfectamente. Por eso, al principio, como que dije, bueno... Y después, ¿viste? Percibí que ella no estaba bien y le quise hablar, le quise pedir disculpas. Ahí está Anderán... ¿Esa es Anderán en vivo en este momento? Sí. ¿Está Anderán en el canal escuchando? ¿Tiene audio? No, me quise escuchar. No, me escucho, te escucho. Ah, tiene voz también. Tiene audio y tiene voz. Andrea, nosotros no queríamos hacer un cruce acá escandaloso, ni mucho menos, ni que se peleen, ni que nada. Queríamos escuchar las dos voces. Fernanda preguntó, porque ella estaba dispuesta a estar con vos, recién dijo, pero ella no quería estar conmigo, no sé si es que vos no querés estar con ella. Respeto lo que decían las dos, pero no sé si querés agregar algo a lo que escuchaste de Fernanda. Escuché una parte porque yo venía de BDB, de Magazine, y lo que puedo volver a decir es que Fernanda está mintiendo porque sí me golpeó y porque fue en reiteradas oportunidades. Y mi reacción fue una reacción, te diría, ante una agresión natural, natural, que no, digamos, no lo pude sostener en silencio. Nada más. Bueno, después te vamos a escuchar entonces a Andrea Cabo, que así no vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, evidentemente, ella sigue sosteniendo, no quiere tus disculpas. No. Yo le dije que hasta Dios perdona, pero bueno. El tiempo a veces, ¿no? Sí, la verdad es que me da pena porque no, no... Mirá, yo si me quiero pelear con alguien, te juro que me peleo hasta el final. Pero no tengo ganas de pelearme con ella porque me parece una buena mina. Me da lástima lo que pasó. Y me da lástima que ella lo haya agrandado tanto, manipulando tanto la información. Porque, viste, vas a un programa y hay que estirar. Y empiezan a contar cosas, otras cosas mías que esto. Y empiezan a decir cualquier cosa. Y de golpe yo soy un monstruo. Y no es así. ¿Entendés? No, lo que da la impresión, conociéndola a Andrea también, es que ella no es de hacer estas cosas, de salir a contar por todos los programas. Evidentemente, ha sido como una acumulación de episodios que le molestan. Mirá, desde que cambió el programa, y ella no es más la única periodista de espectáculos, ella está bastante cerrada, bastante ofuscada. A lo mejor tiene otro problema. Salta o cualquier cosita. Llama la atención.